Para mis queridos doctores Ay, ¿qué le dijo el señor? Que yo no era capaz de hacer feliz a su hija No puedo ser doctor Pero sé trabajar pa' darle lo que me pida ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, déjenos vivir y punto ¿O acaso pa' vivir con ella tengo que pedirle permiso? Entienda que está grandecita para decidir por sí misma ¿O acaso tengo que mostrarle chequera y un carro bonito? ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo ¿O acaso usted no fue joven y se enamoró? ¿O acaso usted no hizo la vida a su gusto? Pregúntele a su hija si baila conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Deje la desedad, no se ponga a inventar las reglas a su acomodo Se olvida del amor que nos manda el creador Aquí el dinero no es todo O acaso usted no fue joven y se enamoró O acaso usted no hizo la vida a su gusto Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, dejemos vivir y punto O acaso para vivir con ella tengo que pedirle permiso Entienda que está grandecita para decidir por si mixta O acaso tengo que mostrarle si quiere y un carro bonito ¿Quién dijo que había que ser rico para conformar una familia? Pregúntele a su hija si es feliz conmigo Pregúntele a su hija si goza conmigo Pregúntele a su hija si baila conmigo Para que ella le diga lo que yo no digo O acaso usted no fue joven y se enamoró O acaso usted no hizo la vida a su gusto Entienda que en el amor solo manda Dios No sea tan cruel, dejemos vivir y punto No sea tan cruel, dejemos vivir y punto No sea tan cruel, dejemos vivir y punto El amor solo manda Dios